¿Aterradas? No, no hay batería. Documento aterrador. Realidad virtual. Vamos a pillar a alguien en un momento íntimo. ¿Qué tal esta albocata? Jamón con tomate, ¿te gusta? Por supuesto. ¿Que los dioses también comen? ¡Qué barbaridad! ¿Y lo que nos cachondeamos? No, no. Es un gorda, eh. Cuidado. ¿El bocata o cachondeo? Hombre, si lo llevas mal.